90 minutos para terminar este año lindo pero difícil para nosotros. Ojalá que sea de la mejor manera, consiguiendo una victoria y pudiendo terminar donde merecemos estar. Seguro, nosotros vamos a dejar todo, ni hablar. Lo que queremos todos y haremos el mayor esfuerzo posible, agotaremos todas las posibilidades para ganar este partido y que los resultados nos acompañen, ojalá. Bueno, un partido difícil, es un rival difícil, pero nosotros tenemos claro que nos sirve solo una cosa. Iremos en el minuto uno a conseguir y a buscar eso, que es ganar. Ellos, como bien dijiste, no se juegan nada, entre comillas, porque ya no pueden entrar a ninguna copa, ni pueden descender, pero bueno, quizás se sienten más relajados y las cosas pueden fluir mejor. Entonces nosotros tenemos que salir con los dientes apretados y tomándolo como una final, que es lo que es. Estoy contento, la verdad que es muy feliz de estar acá, en este club, en esta ciudad. Y nada, ojalá que consigamos el objetivo que nos pusimos a principio de año, a principio de año deportivo, que va a ser un gran desahogo para todos nosotros que luchamos todos los fines de semana para conseguir. Nos apoyen como nos apoyaron todo el año. Va a ser raro porque ya, quieras o no, nos vamos acostumbrando a estas nuevas normas de jugar sin público, lamentablemente. Y va a ser raro, pero hermoso tenerlos acá el fin de semana y ojalá que nos puedan apoyar y podamos festejar todos juntos la permanencia.